por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4780 de Superastro Sol para hoy viernes primero de marzo. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado y se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado y se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado y se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Y pendientes apostadores, el resultado ganador es 8, 1, 5, 9 del signo Libra. Vamos a verificar el resultado ganador. 8, 1, 5, 9 del signo Libra. 81, 59 del signo Libra. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y consulten los resultados en la página de Superastro. Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.